¿Estás listo para recrear la guarida más famosa del mundo? Te invito a crear la guarida secreta de las Tortugas Ninjas. Aprende junto a Josué, paso a paso, cómo crear increíbles esculturas. ¿Te animas? Tortugas Ninjas están listos para luchar contra el mal y comer una buena rebanada de pizza. El taller de Josué. Nuevos episodios. Este sábado, cuatro y media de la tarde.